buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis soy warrior cad y bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al reto de bloodborne o blackboard como los shibarita le gustan que se diga el reto lo dejé de una manera muy intruncada porque no me gustaba como hacía yo los directos a través de la play 4 sabéis que yo no puedo no tengo ahora mismo un setup con el permita poder ponerla la como se llama la capturadora con el pc con todo con la play porque si no le quito la play en tonela también es un coñazo entonces ahora mismo lo estoy haciendo desde ps now en el ordenador como lo dejamos colgado y yo no me acuerdo ni por qué capítulo íbamos el personaje se me ha perdido y todo pues lo ha empezado ahora el reto tengo cinco vidas en principio cada vez que yo mate un jefe a la primera me dan una vida si no no gano vida lógicamente el primer arma va a ser totalmente al azar las el arma secundaria también va a ser al azar las principales solamente puedo ir al sueño del cazador una vez que haya matado al boss de la zona así que no puedo subir de nivel farmeando ni o sea tiene que ser todo de seguido bastón y arcano no tiene que ser totalmente totalmente random vale y eso son las normas comenzamos la primera muerte para coger el arma y es la única que se puede permitir ya a partir de ahí no se puede morir es la única y qué clase voy a coger pues voy a coger la clase el origen más equilibrado que haya la clase el origen más equilibrado que haya matado y toda la clase de la clase de la clase que se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Además de verdad ¿Ultimar contrato? Sí Ultimemos La interpretación que yo le di a esto Al comienzo del juego No es otra cosa que la bestialidad Nos acaban de transfundir la sangre Que nos permite entrar al sueño Esa sangre Viene de un grande Que es Flora Y Nuestro cuerpo mismo rechaza El cazador no siempre Abraza la bestialidad O a lo mejor Flora es la que hace que no Entremos en la bestialidad Y manda A sus lazarillos La muñeca Le dice a los lazarillos Que son al final Los que nos van ahí Guiando con los mensajes A través del juego Que han encontrado ellos Una cazadora Venga, voy a dejar que me mate Para empezar el reto Desde el sueño Lo podría matar perfectamente De hecho el otro día Lo maté la primera Pero Prefiero que Prefiero empezar directamente con armas Y ya está Y empieza el reto Desde el primer lobo Que encontramos ¿Vale? La primera visita Al sueño del cazador Escuchadme Aquí al principio Aunque nosotros no podamos ver A la A la muñeca La muñeca ya puede mover su dedo La muñeca ya está intentando decirnos Que está aquí para nosotros Que Jeje Es muy interesante Bueno Como esto es al azar Yo voy a cerrar los ojos Y el que toque Toco Yo cierro los ojos Y el que toque Toco Toco el bastón No soy nada bueno Con el bastón Pero es lo que ha tocado ¿Y de estas armas? Vale Mi piel pichola de cazador Pues no soy nada bueno Con el bastón A ver El bastón es un poco complicado Pero con el ataque secundario Vamos a ver Vamos a ver El bastón no es un arma Que yo haya utilizado En demasía Uy ya le hice parry Vale Menos mal tío Pero no tengo ni eco Ni Ni para restaurarme Oh Me da el tirón Un Un fragmento Chaval Buenísima Vale de momento Vamos con las 5 vidas intactas No nos podemos quejar Busca sangre palida Para superarle que se Abrir portón Joder Están ahí los lazarillos Los canijos Joder Demuéstrale tus poderes De los lores Que buena ¿Vas a invocar a Gascoin? No No Este reto es sin invocaciones Vale El bastón es rápido Igualmente Tampoco Que nos vamos subiendo Nos vamos subiendo ¿Cómo se llama? Habilidad Y el bastón Puede ser un arma Corrente Arriba Las grandes bestias En el camino Que bonito es este juego Joder Que bonito que es Vale Voy a dejar de fliparlo ya Yo llego a saber Que me va a tocar El bastón Y quizá hubiese Elegido Otra clase No hubiera escogido Estar tan nivelada Hubiese cogido una Que subiera más arcano Pero claro No había manera Tampoco de saber Que arma me iba a tocar Así que Me mola Me mola Me mola Es como una espada corta Vamos a probar El ataque De lejos Nos mantiene a distancia Ok Nada mal Nada mal El bastón El problema Es que arcano No sirve para nada Utilizarlo ahora Más bien a mitad de juego Tú sabes Arcano Con Con lanza Arcano Con lanzallamas Ojito ¿Cómo? El reto de Bloodborne Se va a ir a la mierda En el primer capítulo Cuatro vidas Para todo el juego Claro está Que si mato a la vez Eclérico Me vuelvo a estar con cinco Pero Qué buen momento O sea Que me da energía Precioso instante Vale No, no Hay que limpiar Hay que limpiar Me da igual Que me mate En el primer capítulo Hizo un One Pues hay que jugársela Eso es Antes me hizo un ataque Que no No correspondía Ese ataque Joder Nada Que me va a matar Hace muchos meses Que no he sido Lombardos También Hay que comprenderme Muchísimos meses Muchísimos meses Eso Eso Enfrentarse A la bestia Clérigo Con este arma De mierda Va a ser chungo Que corta Que cortas el arma Chaval Estás maldito Pero maldito Que soy Vamos a ver Cada uno a su sitio No pasa nada Warrior Vuelves a empezar Y te toca otro arma Si, claro Esta es la season 1 Como he dicho Este reto Es hasta que lo consiga No voy a parar O sea Que es una serie Que puede tener Desde un capítulo Hasta 50 O sea De un capítulo No Me refiero Desde una temporada Hasta 50 temporadas Ya es personal Vale Mi fuerte Porque para nada Es mi Es mi sitio De confort El bastón Nunca lo utilicé Para nada Puto Va a morir Putos francotiradores Tío Putos francotiradores Tío Con 4 No Ya después Puedo ir cambiando Mi equipo Según yo vaya Haciendo mi build Pero De momento Tengo que ir Con bastón Me he metido En serio El problema Me voy a recular Me voy a meter En un sitio Que esté más cómodo Eso es Estamos limpiando Poquito a poco El parry Va a ser Tu mejor aliado Si Eso Estoy jugando Con el arma Con el Ataque de lejos De esto Para cuando haya Muchos enemigos Todo es aprendizaje Todo es Es positivo Al fin y al cabo Que no vale Si el reto O sea Sigue siendo Una puta mierda El reto Oye Que si ustedes Quere ir Me quedo con este Armas al final A mi me da igual Pero puedo hacerme Una build Muy guapa Algo que nunca Me he hecho Realmente No vale Cogerse Yo que sé Del tirón Espada De luz Y vámonos Para adelante Porque eso es Lo cómodo Para mi Puedo hacer Muchísimas cosas Pero si queréis Me cago en Tú Muertos Tus putos Muertos Cabrón Vale Para estos Enfermos Que tienen Una Una defensa Brutal El bastón Por golpe Solamente le quita 17 puntos De vida Es una locura Y con eso Me tengo que enfrentar A bestia Y me van a matar Unos cuervos De mierda Tengo las pasijas De aceite Bueno Es un reto Para alguien Normal Pero para un cazador Con tanta experiencia Como tú Se me hace Que no es tan reto Con tanta experiencia Como yo Willy Tampoco Nos flipemos Se está viniendo Muy arriba Willy Creo que tienes Demasiada confianza En mí ¿Dónde estás? Vaca Rajo Perro Blanco Perro Perro Ok ¡Vamos! Venga Poquito a poco Me voy Calentando Poquito a poco Me voy Camelando Tu amor Poquito a poco Porque los vamos De mierda No los voy a matar Así como En plan Cazador Los voy a matar En el bus De la puerta Ustedes lo sabéis Ustedes lo sabéis Igual que yo Así Por lo menos Que podamos ir Haciendo algo Vale ¿Vamos? Calcamos De este primero Ahí está el globo ya Tranqui Aquí en casa Vasilando De bastón Bueno Es una mierda el bastón de mierda Vale Ahí, a los cagaditos Como a mí me gusta Eso es Y cuando damos a este Llego al abuelo Cóctel de sangre acre Creó Mira como me mates Tú, hijo de puta Último minion de mierda Del mapa En el último momento Fragmento de piedra de sangre Ok Abrimos nuestro atajito Por si acaso nos mata el bicho Que no tengamos que pasar otra vez Por todo el martirio de antes Vale A doquinazo Casi me como el segundo, eh Eso es Qué mierda de arma, chaval Ok Voy a poner un par de comentarios Pero bueno, sí Creo que confío mucho en Warriors No me quedes mal, Warriors No, sí Te voy a quedar mal, seguro Seguro que quedo mal Motivos desesperados Requieren medidas desesperadas, chavales Y no me voy a sentir muy orgulloso De... De aquello Que voy a hacer, pero... Si me veo Obligado Lo tendré que hacer Ya tiramos todo Ahora vas A la base 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 Vale, Barbie A mí me he hecho La que le quita Es una gran cagada Lo que le quita, eh No 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 ¡No te quedes ahí! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Moder! Si es más satisfacción y tiro una vasija al suelo porque me da la gana. Cinco vidas. Volvemos a tener cinco vidas, chavales. No hay problema. Y además, es que me he pasado el jefe a la primera. Y me he ganado mi pase al sueño del cacero. Fortalecer aunque sea un nivel, el bastón. Ese es un nivel. Después puedo coger la sierra que está ahí abajo en las alcantarillas. Pero... ¿Alguien me puede decir de esa sierra en qué escalaba? La sierra que encontramos en las alcantarillas. No sé, sierra dentada no es. Es... La lanza dentada. Esa es. Esa es. ¿Alguien sabe en qué escala? Me lo podéis decir. Escala con destreza, vale. Muy bien. Déjame. Pues vamos a subirle. ¿Habilidad? Realmente ahora mismo no necesitamos mucho aguante. Y subimos cinco puntos de habilidad. Estamos a 97 de daño. El arcano me lo voy a subir cuando tenga el... Cuando tenga el... Cuando tenga el... El lanzallama. Sí. Sí. Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Losких mitos de la edad. En 1943, la 800, la. Gracias.